Ganar dinero es algo que todos necesitan, y si entraste a este video para hacerlo, estás en el lugar correcto. Sin embargo, ganar dinero a veces tiene muchos obstáculos y trabas, y a veces esos mismos obstáculos y trabas somos nosotros. Por eso, hay una serie de pasos que debes seguir para alejarte de aquello que, si sigues haciendo, evitará que seas millonario por toda tu vida, y hoy, te los enseñaremos. Pero antes de comenzar, no te olvides de darle me gusta al video y suscribirte, compartirnos y dejar comentarios sobre tus experiencias ahorrando y demás, porque todo esto nos ayudaría muchísimo y nos interesan tus opiniones. Quédate entonces hasta el final del video, para aprender a alejarte de aquello que evitará que seas millonario. Comencemos. Número 1. No maximiza sus beneficios de jubilación. Si no está maximizando sus beneficios de jubilación cada año, entonces se está perdiendo su futuro financiero. Págate a ti mismo primero. Cuando te pagas a ti mismo primero, contribuye la cantidad máxima cada año a tu plan de jubilación. Pero, ¿qué sucede si tiene otras obligaciones de deuda, como préstamos estudiantiles o una hipoteca, y no puede contribuir la cantidad máxima cada año a su plan de jubilación? No tiene que elegir entre ahorrar para la jubilación y pagar la deuda. Número 2. No tienes un fondo de emergencia. Número 3. Comenzar un fondo de ahorros de emergencia no lo hará rico, pero lo ayudará a protegerse en un momento de necesidad inesperada. Nunca se sabe cuándo ocurrirá una emergencia. Ya sea que se trate de un gasto médico imprevisto, reparaciones en el hogar o desempleo, no se deje sorprender. Ser proactivo. Construya una base financiera con al menos 6 a 9 meses, o incluso más, de efectivo para cubrir los gastos. Mantenga el efectivo de su fondo de emergencia en su propia cuenta bancaria para que no se mezcle con el efectivo para las necesidades de gastos diarios. Número 3. Vives por encima de tus posibilidades. Como dijo Warren Buffett, no ahorres lo que queda después de gastar, sino gasta lo que queda después de ahorrar. Vivir por encima de sus posibilidades es la forma más rápida de nunca alcanzar la libertad financiera. Cree un fondo de emergencia, ahorre para la jubilación y pague sus deudas. Invierte en ti primero. Si quiere gastar dinero que no tiene, es una receta para agotar sus ahorros e incurrir en deudas innecesarias. Oye, si has llegado hasta aquí, comenta la palabra millonario abajo en la cajita de comentarios para asegurarte que lograrás todo lo que quieres lograr lo más pronto posible. Número 4. Tienes demasiadas deudas. Si no puede pagar el saldo total de su tarjeta de crédito cada mes, entonces no debería tener una tarjeta de crédito. Es probable que la tasa de interés de su tarjeta de crédito sea más alta que el rendimiento de inversión promedio en el mercado de valores. Si tiene una deuda de tarjeta de crédito, ese costo de oportunidad perdido puede perjudicar significativamente su balance final. Si tiene una deuda de tarjeta de crédito existente, tome este paso de acción para salir de la deuda y ahorrar dinero. Es posible que pueda obtener un préstamo personal a una tasa de interés más baja que la tasa de interés actual de su tarjeta de crédito. Por ejemplo, si tiene una deuda de tarjeta de crédito de $10,000 al 15% de interés, y puede obtener un préstamo personal al 6% de interés, dependiendo de su perfil de crédito y otros factores, puede consolidar su deuda de tarjeta de crédito y potencialmente reducir sus pagos de intereses más de 50%. Número 5. No ha refinanciado sus préstamos estudiantiles. Refinanciar sus préstamos estudiantiles le permite consolidar sus préstamos estudiantiles privados y federales existentes en un nuevo préstamo estudiantil único con una tasa de interés más baja. El resultado son pagos mensuales más bajos, lo que libera dinero a diso. Según su título, el saldo del préstamo y la tasa de interés, podría ahorrar hasta $30,000 con el refinanciamiento de préstamos estudiantiles. ¿Qué sucede si no puede obtener la aprobación para refinanciar sus préstamos estudiantiles? Hacer cambios financieros. Si no puede obtener la aprobación ahora, aún puede obtener la aprobación en el futuro. Mejore su puntaje de crédito al volverse más responsable financieramente. Crea ingresos adicionales con un ajetreo adicional. Pagar la deuda de la tarjeta de crédito o refinanciar con un préstamo personal. Número 6. No negocias tu salario. Si bien negociar el salario puede ser un poco incómodo, no recibir el pago de lo que vale podría alejarlo del camino de volverse rico. Antes de aceptar un trabajo o pedir un aumento, investigue para averiguar cuánto se les paga a otras personas en su área y posición. Recuerde que lo peor que puede decir un empleador es no. Número 7. No estás invirtiendo. Invertir es una importante estrategia de creación de riqueza que no debe pasar por alto. Reserva un poco de dinero al final de cada mes para invertir en cosas como acciones y bonos. Cuanto antes comience a invertir, más probabilidades tendrá de beneficiarse a largo plazo, ya que el tiempo y el interés compuesto estarán de su lado. Número 8. Tienes demasiadas deudas. Puede ser difícil acumular riqueza cuando gasta la mayor parte de su dinero en pagos de deudas. Haga todo lo posible para deshacerse de los préstamos estudiantiles, préstamos personales, préstamos para automóviles e incluso su hipoteca para que pueda disfrutar de un estilo de vida libre de deudas, y realmente conservar e invertir el dinero que gana. Considere el método de la bola de nieve de la deuda o la avalancha de la deuda para ayudarlo a salir de la deuda, métodos que tenemos mejor explicados en otros videos del canal. No dude en checarlos. Número 9. No te enfocas en la jubilación. Cuanto más espere para ahorrar para la jubilación, más difícil será acumular una gran cantidad de ahorros para jubilarse a los 65 años, o incluso antes. Si desea tener suficiente dinero para jubilarse, contribuya al plan de jubilación patrocinado por su empleador. Si trabaja por cuenta propia, considere una cuenta de jubilación independiente. Número 10. Vive de cheque en cheque. Casi el 80% de los trabajadores estadounidenses viven de cheque en cheque, según un estudio de Carer Builder. Si este es usted, hacerse rico puede ser casi imposible. Para romper el ciclo de cheque de pago a cheque de pago, cree y siga un presupuesto efectivo, reduzca sus gastos y salga de deudas. Asegúrese de reservar algo de dinero cada mes para ahorrar e invertir. Número 11. No tienes un fondo de emergencia. Una emergencia puede ocurrir cuando menos lo esperas. Su automóvil puede averiarse, es posible que deba reemplazarse el techo o su cónyuge puede perder su trabajo. Si tiene un fondo de emergencia, no tendrá que endeudarse para pagar estos gastos inesperados. Una buena regla general para ahorrar es de 3 a 6 meses de gastos. Número 12. Tienes una mentalidad negativa sobre el dinero. Si crees que nunca serás rico, no lo serás. La clave para tener éxito financiero es creer en ti mismo y en lo que puedes lograr. Independientemente de su situación financiera actual, aún puede acumular riqueza y disfrutar de un estilo de vida cómodo. Número 13. La mayoría de la gente en realidad nunca lo intenta en absoluto. El problema está en creer que todo lo que una persona exitosa puede lograr es gracias a una casualidad. Nada en esta vida es casualidad o suerte divina. Todo lo que sucede en nuestra vida es el resultado de nuestras acciones. El éxito es porque se toman decisiones estratégicas y pasos que le han permitido a los grandes estar donde están ahora. Decirle a alguien que tiene suerte es como hacerle ver que no se merece nada de lo que tiene ahora mismo, y aún así se las arregló para conseguirlo. Cuando les explicas que ellos también pueden lograr los mismos resultados y replican grandes pasos, y les dices sobre levantarse a las 5 AM para escribir para empezar a programar a las 8 AM, entran en pánico. Tienes un talento natural, tienes demasiada fuerza de voluntad, no pude hacer esa rutina por más de una semana, y un montón de excusas que te puedes imaginar ahora mismo. Ni siquiera lo intentan. ¿Y usted sabe por qué? Porque es más fácil ver gente exitosa, y creer que es suerte que hacer un sacrificio y hacer el trabajo. Pues ahí está, ahí lo tiene, esto es todo lo que necesitas saber sobre aquellos secretos esenciales del dinero que debes saber pero no te permitirán ser el millonario que quieres y sabes que mereces ser, solo te falta aplicarlos a tu propia vida desde ya. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. No se olvide compartirnos para llegar con estos grandes conocimientos a más personas. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo video.